El Papa Francisco desayunó el martes, leyó los periódicos y dio un paseo dentro de su recuperación de una cirugía intestinal, informó el Vaticano. Las revisiones tras la operación fueron buenas y normales. El domingo, el Papa pasó por una operación de tres horas en la que se le extirpó la mitad del colon, después de que desarrollara un estrechamiento del intestino grueso. Se esperaba que permaneciera toda la semana en la Policlínica Gemelli de Roma, que tiene una suite especial reservada a los papas. Bueno, que espero que salga adelante pronto y que pueda ser útil a toda la sociedad en la tarea que tiene encomendada. Este hombre dijo que estaba feliz de que el Papa salió bien de la operación y esperamos que Dios le ayude, dijo. El Vaticano ha dado pocos detalles sobre el diagnóstico del Papa de 84 años o la intervención. Se ha limitado a decir que ingresó en el hospital para una cirugía por una estenosis diverticular o estrechamiento del colon. Es un problema común que afecta en torno al 80% de las personas mayores de 80 años, pero puede requerir cirugía. En principio, el próximo acto en público de su agenda sería este domingo. El Papa suele asomarse los domingos a una ventana con vistas a la Plaza de San Pedro, desde la que bendice a los fieles. Rosalba Ruiz, Associated Press.